Hola, hoy día voy a preparar para curar anemia, también para curar el ojo y la visión. Personas que ven colores, pero hablamos personas sanas, pero si tienes delicado, pues del ojo te va a ayudar bastante. Este es excelente para la vista, muy bueno. Todos los nutrientes, de aquí les estaré hablando para que es bueno. Tengo almendras que he remojado, todo lo voy a utilizar. Y entonces voy a preparar, tres veces al día pueden tomar guayaba con su leche, pero mejor, mucho mejor esa almendra. Dos guayabas medianas, no son grandes, medianas. Mañanita, después del almuerzo y la cena. Yo aquí voy a preparar para tres personas, por lo que tengo dos, dos, dos. ¿Ya? Entonces yo tengo uno, dos, tres, cuatro, seis. Dos cada uno, ¿no? Seguayabas. Entonces voy a colocar acá para licuar. He partido. O también pueden hacerlo así, mirá. Es una delicia, delicia. ¿Ya? Después voy a colar porque tiene semillas, semillitas. Y una mano de almendra. Dos manos de almendra. Agua. Según las personas que van a tomar, esta es una taza. Grande. Imagínense, no es vaso. Taza. Una taza. Después voy a aumentar ahorita, todavía, ¿no? Con una taza voy a licuar. Si está espesa, voy a agregar más agua. Pero siempre midiendo. Porque voy a preparar tres tazas, ¿ya? Entonces vamos a preparar. Espesa. Otra guayama. Voy a licuar. este es muy bueno para la mini y para otras cosas y para la vista y la delicia y la delicia y la delicia Miren, que rica, delicia Es muy delicioso Así como está Tenemos que tomar Yo voy a vaciar Ya está listo para tomar Yo voy a vaciar porque No me gusta fría, me gusta tibia Ya, voy a agregar agua tibia Porque tres tazas voy a sacar como les dije Este es lo que sobró Ahorita voy a agregar agua tibia O caliente cualquiera Porque no me gusta fría Agua caliente O puede ser tibia Si quieren pueden tomar Con hielo, como quieran Pero yo no Entonces Este es muy bueno para la anemia y para la vista Para la vista Para las personas que tienen Leucoma Ven esos círculos Pero siendo ojo bueno Pueden tratar Si está tan mal pues Por lo menos haber ido a un médico Por lo menos Para chequear Cómo está el ojo No se trata Automedicarse Listo, miren Voy a mezclar Miren que delicia Este es natural Muy bueno Tiene mucho hierro Muy delicia Miren Si ustedes probaran Te encantaría Yo Quiero Puedo agregar A la rovina Pero yo no Voy a utilizar Panela Una cuchara de Panela Nada más Una cuchara de Panela es suficiente Porque también hay personas Que ven luces en sus ojos Si se dan cuenta Esa es falta De también De Glucosa O sea No comen Yo por ejemplo No consumo mucho azúcar Pero Voy a utilizar este Pero tengo un familiar Que ven luces en sus ojos Es para tratarlo Y veo que se está tratando Se está recuperando Por eso es que Les estoy mostrando Cómo se trata El ojo Pero sus ojos De mi hijo Está sano todo De mi hijo Simplemente ve luces Triángulos Colores Luces Así flash Cuando abre y cierra O almacen las mañanitas O se va Cuando En sus estudios Conoce mucho sol También Es falta de estas Esta vitamina La vamos a probar Delicia Delicioso Delicioso Esas personas Tienen que comer Tomar O comer Muchos colores De frutas Verduras Y eso Así se recupera Y Hay que bajar La estrés Con la baja estrés Usted va a estar Sano Y saludable Me parece Que esa salud Vino Porque Ustedes saben En qué situación Hemos vivido Encerrado Causa de eso Creo que A los niños Provocan Mucho Tal vez Por estar en la computadora O estrés No saben Pero Podemos solucionar Nosotros Todos tenemos En la casa En el campo No sé Todos tenemos Eso fue todo Compartan Suscríbanse Yo voy a disfrutar Ya Miren la delicia Miren Dale Delicia Miren La delicia Sal Una Cremosita Delicia Le va a encantar Si tienen Bebé Niños Pueden darla Es muy deliciosa Deliciosa Pero si usted quiere Que su hijo Bebé O que se yo Gente que no le gusta Pues No Le gusta Colado Pueden ser coladita Y es Es como así Si hacen coladito También sale Delicioso Miren Cremosita Le va a encantar Preparen Y disfruten Es muy deliciosa Miren Delicio Delicio